Mr. John Peyton, Diácono Andy Rosas, Miguel Mero, dos años, Ramona Franqui, once meses, María de los Ángeles Batista y por las benditas ánimas. Eterno descanso a José Antonio García, Vicenta Bautista, eterno descanso para ellos. Por favor, apagar sus celulares, bajar con cuidado los reclinadores y recibamos a nuestro padre William Chacón y al Diácono Flavio Parry, acompañantes. Salvador, de tus amantecidos, oye el cantar de amor, de tus amantecidos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen Peña Flor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Queridos hermanos, ahora vamos a ir presentando a todas las peticiones que en esta novena de la Virgen del Carmen se hicieron. Todas las peticiones que nosotros hicimos en esta novena van representadas por cada una de las velas. Hoy, el primer día nosotros pedimos por la familia, el segundo día pedimos por los jóvenes, por los jóvenes y pedimos también por los niños, pedimos por los niños, por los enfermos, pedimos el cuarto día de esta novena y hoy presentándole esas velas que las van a poner en el altar, que las van a poner en el altar el cuarto día por los enfermos, el quinto día por los ancianos. Pedimos también por las parejas, el sexto día. También pedimos por los sacerdotes, diáconos y las personas consagradas, las vocaciones y los gobernantes, el séptimo día. Y el octavo día pedimos por el cese a la violencia en nuestros vecindarios, por las matanzas y las víctimas, por paz en todo el mundo. Y el noveno día, que es este día, a nuestra Madre Santísima pedimos por todas las benditas almas del purgatorio y por todos nuestros difuntos a los cuales anunciaron antes de esta celebración. Vamos entonces ahora sí a recibir a nuestro Padre William Chacón, al diácono Fabio, Flavio y a sus acompañantes. ¡Gracias! 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 queridos, donde quiera que se encuentren. Es una alegría hoy celebrar con gozo la fiesta de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Un aplauso fuerte a Nuestra Virgen del Carmen. Pedimos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, que nos cubre con su manto y nos protege siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre, de Jesucristo que nació de María Santísima y del Espíritu Santo que guía la Iglesia esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, humildemente reconozcamos ante Dios nuestros pecados, teniendo un corazón contrito, un corazón humilde, sabiendo que hemos ofendido a Dios de pensamiento quizá, de palabra, de obra, de omisión. Digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Gloria, aleluya Gloria, aleluya Alaben a Dios, alaben su nombre Tenen sus gracias todos los hombres A ese Señor que mereció no Gloria, aleluya Gloria, aleluya Tengo el Cordero que ha sido inmolado Por nosotros ha muerto y ha resucitado Él nos ofrece su gloria sin fin Gloria, aleluya Gloria, aleluya Santo, santo, el Señor poderoso Quien era y quien es Que a nosotros venga En gloria Amén, amén, amén Señor, ven Gloria, aleluya Gloria, aleluya Oremos Concedernos Señor la poderosa intercesión De la gloriosa Virgen María Madre Nuestra Señora del Carmen Para que Con la ayuda de su protección Podamos llegar Hasta el monte de la salvación Que es Cristo Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis Un día El Señor se le apareció a Abraham En el Sinar de Manjambre Abraham estaba sentado En la entrada de su tienda A la hora del calor más fuerte Levantando la vista Vio de pronto a tres hombres Que estaban de pie ante él Al verlos Se dirigió a ellos Rápidamente desde la puerta De la tienda Y postrándose en tierra Dijo Señor mío Si he hallado gracia Tus ojos Te ruego que no pases Junto a mí Sin detenerte Haré que traigan Un poco de agua Para que se laven los pies Y descansen A la sombra De estos árboles Traeré pan Para que recobren las fuerzas Y después continuarán su camino Pues sin duda Para eso Han pasado Junto a su siervo Ellos le contestaron Está bien Está bien Haz lo que dices Abraham entró Rápidamente en la tienda Donde estaba Sara Y le dijo Date prisa Rápidamente Date prisa Toma tres medidas de harina Amásalas Cuece unos panes Luego Abraham Fue corriendo al establo Escogió un ternero Y lo dio A un criado Para que lo matara Y lo preparara Cuando el ternero Estuvo asado Tomó requesón Y leche Y lo sirvió Todo A los forasteros Él permaneció De pie Junto a ellos Bajo el árbol Mientras comían Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara? Tu mujer Él respondió Allá en la tienda Uno de ellos Le dijo Dentro de un año Volveré sin falta A visitarte Por estas fechas Para entonces Sara Tu mujer Habrá tenido Un hijo Palabra de Dios Sonido de un hijo Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? La carta de los apóstoles de San Pablo a los colisenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así cumplo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia, para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y la riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes, y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos en todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos seamos cristianos perfectos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y producen frutos por ser constantes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María. Que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo. Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio. Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó. Marta, Marta. Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor. Y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pueden sentar mis queridos hermanos. Cristo Jesús. Que hermoso y que lindo y que alegría. Hoy estar en la Eucaristía. En la casa del Señor. Celebrando la Eucaristía. Y más también que gozo y alegría. Celebrando también la fiesta de nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre del Carmen. La Virgen del Carmen. Hoy se compagina esa fiesta. Porque las enseñanzas y las escrituras de hoy. Mi querido hermano que me escucha. Nos habla del amor. La gracia de Dios. El agradecimiento a Dios. La confianza a Dios. Lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Como católicos. De servir. De amar. Al Dios vivo y verdadero. En la primera lectura del Génesis. Abraham reconoce esa presencia de Dios. Cuando lo ve venir. Tres hombres. Y ese apóstol le dice. Señor mío. No haz que pases de largo. Ten y apiáte. O mírame. O compadécete. O acepta Señor. Mi ofrenda. La alabanza. La gratitud. La gracias. Y el Señor que todos lo saben. Lo escucha. Y dice. Haz lo que quieras. Haz lo que me dices. Si quieres que haga. Hacer. Y lo invita. A participar. En un momento. De lavar los pies. De que coman. Que cenen. Y el Señor. Sabiendo que lo conoce. Como lo ha nombrado. En el antiguo testamento. Amigo. Abraham es amigo. De Dios. Le concede. Le promete. Le dice. Cuando vuelva. En este tiempo. El próximo año. Tu mujer Sara. Estará embarazada. Esas son las promesas. Que Dios cumple. Mi querido hermano. Que me escuchas. Es la promesa. Que nos hace a nosotros. Hoy en este tiempo. A los cristianos católicos. Que queremos participar. Creer en la fe. Creer en el. Aumenta el Señor. El don de la fe. En nuestras vidas. Para siempre agradarte. Para siempre bendecirte. Para siempre cumplir contigo. Con tus mandamientos. Con el servicio a los demás. Servir. Nos llama siempre el Señor. Mi querido hermano. Hoy San Pablo. Nos dice. Que la vida en Cristo. Hay que vivir en Cristo. Darnos por él. Que el Señor. Que ha dado la vida por nosotros. Nos llama. A vivir. Nos invita a vivir. A tener esa relación. Con Cristo Jesús. A escuchar su palabra. Nosotros. Cuando éramos gentiles. En nombre de la salvación. Dios se da. Para salvar nuestra vida. Nuestra alma. Y se entrega a nosotros. Para que tú y yo. Podamos escuchar el mensaje. Para poder llevar. Una vida. En la cual podamos servir. A los demás. Al prójimo. Para servir. Para entregar. Para escuchar. Para saber. Que es el único Dios verdadero. Presente en nuestras vidas. El único. Que da la vida por nosotros. Que derrama su sangre. Nos da su cuerpo. Nos da la vida. Para que tengamos vida. Y nos recalque. Nos dice. Que debemos cumplir. Y recordar. Que él vive las sufrencias. En su cuerpo. El sufrimiento. Recuerda. En la pasión del Señor. Pero nos acredita. Y nos hace. Creer más. Crecer más. Alabarlo más. Agradecerlo. Bendecirlo. Glorificarlo. Dale gracias. Por la vida. Por el amor. Por el hogar. Por la familia. Reconocerlo. Como cristianos. Como católicos. Reconocer. Que debemos. Escrituras. Leer la palabra de Dios. Transmitir el mensaje. Aquellos que necesitan. Como se dice. Muchas veces. Pero nosotros. Los cristianos. Debemos escuchar. Retener lo bueno. Nuestro corazón. Y nuestra mente. No que se nos pase. Por este otro oído. Sino vivir. En gracia de Dios. Como pueblo santo. Que esta tarde. Nos ha llamado el Señor. Por nombre propio. A escuchar. Y gracias a Dios. Caminamos en bien. Y caminamos en los caminos. Que él desea. Que tú y yo estemos. Hoy el evangelio. Mis queridos hermanos. Marta y María. Dos hermanas. Y hoy el evangelio. Nos llama al Señor. Y nos habla. No solamente a Marta y a María. Sino a cada uno de nosotros. Hoy el Señor. Te habla a tu corazón. Me habla a mi corazón. A que entendamos. Su palabra. Su llamado. Que él es el centro. Y debe ser el primero. En tu vida. En tu hogar. En tu familia. En tu vida. En tu corazón. En todo momento. Amarás al Señor. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y al prójimo. Como a ti mismo. En este hermoso evangelio. Mi querido hermano. Vemos a Marta. Que se enoja. Imaginémonos. Como le dijo a Jesús. Seguro. Él no venía solo. Venía con sus doce discípulos. Y no sabemos. Quien más. Lo acompañaban. Marta. Quería atenderlos. Bien. Empezó a preparar la comida. Mientras María. Estaba a los pies de Jesús. Dice el evangelio. Escuchando sus palabras. Cualquiera de nosotros. Se enojaría. Con su hermana. Si no le ayudaría. A atender la visita. Quizás le diría. Mira a María. Es Jesús. Con sus amigos. Y estaríamos de seguro. Del lado de Marta. Pensamos. Bien. Debemos atenderlos. Bien. Bien. Pero también. Vemos que María. Empezó a escuchar a Jesús. Y se olvidó de todo. Porque se llenaba su corazón. De las palabras de Dios. Cuántas veces nosotros. Dejamos de hacer las cosas. Cuando escuchamos algo. Que nos llena el corazón. Cuando nos dicen. Que nos quieren. Nos aman. O nos dicen. Tú puedes. Somos capaces. Somos capaces. De dejar el trabajo. Por escuchar a alguien. Que nos levanta el ánimo. A veces nos refugiamos. En el psicólogo. En psiquiatras. Hasta en YouTube. Ojalá. Hiciéramos. Como hizo María. De escuchar. A Jesús. Ahora vemos. Cada uno. Hace algo positivo. Algo correcto. ¿Cuál es el problema acá? María. No es lo que hace. La una o la otra. Es lo que nos invita. Jesús. Es que podamos. Caminar. Con las dos. Hermanas. Juntas. Y me voy a explicar mejor. Marta. Es la que trabaja. Hace el apostolado. De atender. Las obras de caridad. La que está continuamente. Manifestando el amor. En obras. Vaya junto. A María. Caminando en nuestra vida. María es la escucha. El silencio. La oración. Tan necesaria. Que se alimente. Que te alimente. Y que me alimente. Marta. Es para nosotros. El trabajo. María. Es la oración. Ni una. Ni otra. Es la que tiene que ser. Que me ocupe. Todo el día. Que yo sea trabajo. Todo el tiempo. O que sea oración. Oración. Necesitamos un tiempo de oración. Que no todo sea trabajo. El trabajo. El trabajo. Pierde el sentido. Porque más. Más. Por más. Que nos pague. Muy bien. Nos damos cuenta. Que si hacemos. Obras. Sin oración. Queda un vacío. En el interior mío. Mi querido hermano. Que me escuchas. En algún momento. Pierde el fin. Que es la oración. Debe estar ligados. Los dones. De ayuda. Trabajo. Oración. Debe ir juntos. En nuestra vida. En nuestra vida. No podemos olvidar. La oración. Es la fuente. Que es Dios. Las dos juntas. Tomemos este equilibrio. Mi querido hermano. Lo más importante. Es la oración. Sin oración. No llevamos a Dios. Y de la abundancia del corazón. Habla en nuestros labios. Si tengo a Dios. Nada. Si no tengo a Dios. Nada. Puedo dar. Hoy que estamos celebrando. Nuestra Virgen del Carmen. Que hermosura. A veces nos hace un taco en la garganta. Recordar que ella es la primera que nos enseña en esa oración. Es la primera que ha dicho sí al Señor. Es la que dijo sí. Hágase mí según tu palabra. Es ella la que nos enseña la humildad. La oración. La sencillez. El amar a Dios. El servirle. A Él. Al único. Cuando ella nos dice. Hagan lo que Él les diga. Siempre al servicio. Nuestra Madre Santísima. Nuestro movimiento. Monte Carmelo. En formación de ustedes. Hombres que trabajan. Se esfuerzan. Para que Dios nos ilumine nuestra mente. Nuestro corazón. Nuestro ser. Para ser mejores cristianos. Católicos. Mejores padres. Madres. Hermanos. Hijos. Formar la iglesia. Formar el cuerpo santo de Dios. Alimentarnos de su palabra. Alimentarnos de la Eucaristía. Ella nos muestra el camino. Desde mucho tiempo viene diciendo. Vuelvan a Dios. Volvamos al Señor. Sigamos obedeciéndole. Querrémosle. Escuchémosle a Él. Odezcámosle a Él. Hoy este día tan especial. Que se junta. Se junta para porque nos habla. Marta. Marta. Juan. 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 Fabio. Tanto a veces. Lo que merece solamente. Marta. Marta. Anda inquieta. Y nerviosa. Con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor. Y no se la quitarán. Ella. Ha escogido. Desde el principio. La fundación del mundo. La parte que escogió. Cuando dijo sí. Un sí sostenido. Y dijo sí. Al Dios único. Y verdadero. Al cual nos invita hoy. Al cual veneramos a ella. Como nuestra madre. A la cual nosotros le pedimos. Y ella intercede por nosotros. Y ante Dios. Va al purgatorio. Y extiende sus manos. Porque Dios. A través de ella. A la gracia. Para que esas benditas almas. Puedan descansar. ¿Cuántas veces pedimos nosotros. A nuestro Dios. Para que saque las almas del purgatorio. ¿Cuántos de nosotros oramos. Nos rezamos. Y ella nos invita. A rezar. Y a pedir por ellos. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia. Porque existe. Mi querido hermano. Existe un purgatorio. Es real. Y no podemos. Hasta que no paguemos. El último centavo. El último día. No podemos salir. Pero ella intercede por nosotros. Y está en la palabra. Y también en segunda Macabeos. Dice. Es un acto de piedad y misericordia. Ahora por los difuntos. Segunda de Macabeos. Ella que es nuestra Madre Santísima. A la cual veneramos. A la cual quedemos. A la cual nosotros cuando rezamos el Santo Rosario. Rezamos esas rosas. Pidiendo a través de ella a nuestro Señor. Porque ella intercede por nosotros. Como tu madre y mi madre. Ruega por nosotros. Ella ruega por nosotros ante su Hijo. Y es Dios. El Altísimo. Que obra a través de ella. Y nos escucha. Y nos concede ese milagro. Pero es Dios el que obra. A Dios se le da la honra. La alabanza. La gloria. La oración. A María la honramos como nuestra Madre Santa. Porque es nuestra Madre. A la cual ora por ti. Ora por mí. Ora por nuestros sacerdotes. Ora por ellos. Para que siempre Dios ilumine a través de nuestra Madre Santísima. A nuestra Madre Carmen. Que lindo mi querido hermano. Que me escuchas. Poder entender. El llamado del Dios. A nos llama a cada uno de nosotros. Es bueno trabajar mi querido hermano. Pero entendamos que Dios es el centro de nuestras vidas. Primero Dios. Y lo demás se nos da por añadidura. Saber. Saber darle el resultado y el amor a Dios. Saber decirle a Dios. Te amo Señor. Haz en mí tu vida. Tu voluntad. Y él nos bendice mi querido hermano. Que la bendición que Dios nos da. No sea una barrera entre él y yo. Y nos alejemos más de él. Porque estamos bien. No al contrario. Reconocer a Dios. En todo. Y darle gracias a Dios. Servirle con amor. Llevar el mensaje de salvación. Al mundo que necesita. El amor. La caridad. La esperanza. En los tiempos tan difíciles que vivimos. Mi querido hermano. Hoy nos llama el Señor. A cada uno de nosotros. Jóvenes. Adultos. Mayores. Y nos toca el corazón. Y nos dice. Sigamos en el camino de Dios. Busquemos de su palabra. Escudriñar la Biblia. Leer la palabra. El catecismo. Enseñar a nuestros hijos. Vemos como están las escuelas. Que lo primero que quieren decirles. Olvidémonos de Dios. Dios no existe. O no hagamos caso. Vivamos como queramos. Y hoy nos dice el Señor. Que hay que alimentar de su palabra. Que si hay que hacerle caso a Él. Lo mejor en nuestras vidas. Al Cristo que vive. Y reina en nuestras vidas. Por siempre. Así sea. Amén. Quien como Dios. Amén. Quien como Dios. Amén. Quien como Dios. Amén. Así sea. hagamos profesión de nuestra fe diciendo todos juntos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero, Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para hogar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor heredor de vida que procede el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén como los viajeros del desierto depositemos nuestras peticiones ante Dios por el Papa, los Obispos y todos los bautizados para que lleven la Buena Nueva a los lugares más alejados roguemos al Señor te rogamos, óyenos por los líderes políticos los trabajadores del gobierno para que se resguarden la dignidad de la vida humana roguemos al Señor te rogamos, óyenos por las familias que están en crisis económica para que reciban el apoyo económico y espiritual que necesitan roguemos al Señor te rogamos, óyenos por los trabajadores y personas que son el sostén de su hogar para que tengan tiempo suficiente para la recreación y renovación de energías roguemos al Señor te rogamos, óyenos por esta parroquia para que sea un lugar de bienvenida para el propio y el extraño roguemos al Señor te rogamos, óyenos por las intenciones de esta Eucaristía por el alma de Lucila Chavarría Adolfo Panameño Marina Panameño Blanca Panameño María Panameño Juan Lebrón Esteban Flores Francisco Flores José Fernández Esperanza Cruz Ana Pelullera Ángel García Sinesio Viloria Rosa Martínez Carmen Martínez Sonia Ruiz Ignacia Mercedes Casco Reynaldo Rodríguez por los difuntos de la familia Rojas Rodríguez por las almas de todos los fieles difuntos Álvaro Santiago Silverio Antonio Silverio Antonio Bardominio Antonio Eularia Montes Eulogio Santiago Elvira Flores Margarita Ruiz Eduardo Carrasco Carrasco Juan Castro Alberto Cobar Cleotilde Isiu Carolina Dubón Douglas Vélez Monsigno John Payton Vicon Andy Rosas por la intención de Miguel Mero Ramona Franqui María Los Ángeles Batistas por las benditas almas del purgatorio por José Antonio García por Vicenta Bautista por la salud de Sandra Parra y el eterno descanso de Ángela María Parra roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Dios que sostienes a Israel escucha nuestras oraciones por el poder de tu Espíritu Santo alivia al mundo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el paz nuestras penas y alergias como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alergias nuestras penas y alergias en el trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alergias en el trabajo y nuestro afán en el trabajo y nuestro afán a los nubes de la tierra a los que sufriendo están cambia su dolor en vino como el agua y nuestro afán como el agua y el agua como el agua y el agua en el agua te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán en el trabajo y nuestro afán te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan con el vino y con el pan de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso te alabamos con los ángeles y los santos cantando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo 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 eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert Brennan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, amigos y familiares que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, no nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venganos, 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 Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No nos dejes caer en la tentación Padre nuestro, Padre nuestro, librenos de todo mal Librenos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu de amor fraternalmente el signo de la paz Una palestra Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Cordero de Dios El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Y damos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Hechosos los invitados a la cena del Señor Señor no es en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. María, la nube que el cielo hizo temblar, hoy nos abre tu manto para en él descansar. A ella entregamos la patria y el hogar, que nos olvide su nunca, su pasión materna. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. Música Impreso en el pecho, como marca familiar, el escapulario nos protege del mar. Así vamos confiados, luz en la oscuridad, somos hijos de María y portadores de su paz. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, flor del Carmelo, estrella del mar, es nuestra bandera, estrella en tu humildad. Música A puertos seguros siempre los llevarán, a Cristo el amado, hecho vida en su bondad. A él acudimos y podemos confiar, que los hijos de esta madre se lo alcanzarán. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestido de tu gracia es más suave el caminar. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, linda Flor del Carmelo es nuestra madre, la Virgen del Carmen. Bendita sea ella siempre y benditos nosotros que también decimos que sí. Hoy estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Porque un grupo de hermanos inició la formación de la fe, ¿verdad? Ustedes saben que la formación es una escuela que damos crecimientos en la fe. Y vamos hoy a presentar a los hermanos que terminaron el primer nivel en la formación Monte Carmelo. Y estos hermanos se les va a entregar hoy un certificado que está firmado por el padre William y el sello de la parroquia Santa Rita. Por haber cruzado el primer nivel por su perseverancia, por su deseo de servir a Dios en esta parroquia. Y en cualquier lugar que vayan, ellos pueden servir en otros lugares porque están aquí aprendiendo, teniendo más conocimiento del Señor, pero también así creciendo más en la fe. Es bien importante hermanos, porque hemos tenido experiencias muy bonitas de hermanos que se han ido a otros estados. Y el certificado que le llevan firmado por nuestro sacerdote, con el sello de la iglesia. Y ven que han tenido estas personas de verdad deseos de seguir instruyéndose en las cosas de Dios. Pues se les abre las puertas a otros lugares, ¿verdad? En otras parroquias. Entonces, voy a llamar a los hermanos y se van poniendo acá para que luego el padre les dé la bendición. Bueno, aquí está Orquídea, que es la subcoordinadora del Monte Carmelo. Ahora ella va a ir pasando los certificados. Vamos a llamar a la señora Magali Fernández, que ella estuvo aquí con nosotros desde el 2021 y ahora el 2022. Y luego vamos a llamar a Margarita García. Que damos gracias a Dios a esta hermana, que también cruzó este año aquí con nosotros. También a Mauri Abreu, si está aquí, a Mauri Abreu. Dayana Abreu. Melanie González, que también es una joven, que estoy muy contenta de los jóvenes que se metieron a trabajar. Ella es una joven de Guatemala y es una bendición tenerla con nosotros. También a Jerónimo Flores, que es una bendición tenerlo a él en la escuela, porque su esposa ya está en el crecimiento, si no estoy mal, tres. Y él ahora está iniciando sus cursos. Ahora estamos, voy a llamar a la señora Ruth Martínez, que también nos da mucha alegría tenerla con nosotros y que haya perseverado en esta formación. Ahora llamamos a la hermana Virginia Acosta, que sabemos que ella también tiene una experiencia de fe, ¿verdad? Pero ella quiere seguir aprendiendo cada día más del Señor. A Oliveria Genis, vamos a llamar, que ya embarazada venía con su bebé y ahora ya tiene al bebé en sus brazos, pero sigue viniendo. No hay nada imposible, ¿verdad? A veces decimos que por nuestros niños no podemos, pero en Monte Carmelo se puede todo. La señora Oliveria Genis. Y también me da gusto decir a estos jóvenes que vinieron cuando tenía, a este joven yo lo conocí como de seis añitos y empezó la mamá y ahora el hijo empieza el primer curso, se llama Jesús Mejía. Y también ahora quiero llamar a un joven que era niño cuando yo los conocí y empezamos la formación aquí en Santa Rita hace 16 años. Este joven tenía tres años y lo único que hacía era tirar los juguetes por todos lados y no hacía mucho caso, pero me da alegría que ahora, entendiendo más o menos el español, pero ahí traduciéndole un poco, a Derek Cielo. Estos son los hermanos que cruzaron el crecimiento uno, para nosotros son una bendición de Dios, son los bebés de nuestra formación y que inician este camino en la fe. También vamos a llamar a los hermanos que están en el crecimiento dos y son la señora Josefa Lagombra, que ya está cruzando el crecimiento dos. María Garrido. María Garrido. Miriam Colón, que está en el crecimiento dos. Le damos gracias a Dios porque sabemos que a veces ella con sus piernas o sus rodillas enfermas, pero ella ahí está siempre perseverando. Que el Señor la bendiga. Erika Ortiz. Vamos a llamar a Sonia Saban. Y a su esposo, Dylan Saban. Ellos, perseverando también, tan jóvenes, un joven matrimonio con su hijo, perseverando en las cosas de Dios. Damos gracias al Señor porque matrimonios jóvenes están queriendo aprender cada día del Señor, por la perseverancia que tuvieron del 2021 al 2022. Y también, como nosotros damos clases por Zoom, se conecta gente por Zoom, está en el crecimiento dos de la pandemia, quedó la señora Gladys Garay. Desde Conérico le entregamos desde aquí, desde aquí le mandamos su diploma. En la iglesia Santa Rita hay una escuela, hermanos, de formación en la fe, para toda la familia. Adultos, jóvenes y niños pueden venir. A veces decimos, no puedo ir porque no tengo donde dejar a mis hijos. En la formación se viene a las ocho, después de la misa de siete, cruzamos la calle y ahí se separan los padres y los niños reciben su formación y los padres también. Y cuando salen de la formación hacia sus casas, van conversando en un mismo sentir lo que aprendieron esa noche acerca de Dios. Ahora les dejo con el Padre William. Pero más que todo también quería decirle al Padre William, gracias Padre William por ese apoyo y esa bendición de tenerlo con nosotros. Ahora hermanos, si alguno quiere consagrarse a la Virgen de ustedes, se pueden bajar y quedarse aquí. Si ustedes quieren consagrarse a la Virgen, sacan su escapulario. Bueno, ya los bendijo el Padre, pero Él va a hacer ahorita algo especial para todos los que quieran pasar. No se escuchó mucho, perdón. Todos los que tengan el escapulario, quieran venir para hacer la imposición del escapulario. Vamos a hacerla en común. Todos los que tengan el escapulario, pónganse de frente. Con su escapulario en el cuello. Y vamos a hacer una oración por todos ustedes. Los que tienen su escapulario. Niños, jóvenes, adultos. Háganse para acá un poquito más para que vengan aquellos. Los demás se ponen de pie y estiran la mano hacia acá, como deseándoles bendiciones de parte del Señor. Que Dios proteja y bendiga a estos hermanos y hermanas nuestros. Póngaselo en el cuello. Bien. ¿Ya lo tienen todo el escapulario? Bien. Hermanos y hermanas, reciban este escapulario, signo de una relación especial con María Santísima, la Madre de Jesús, a quien te comprometes a imitar. Que este escapulario te recuerde tu unidad de cristiano o de cristiana. Tu dedicación al servicio de los demás y a la imitación de la Virgen María. Llévenlo como señal de su protección y como signo de tu pertenencia a la familia de Monte Carmelo y una disposición a estar abiertos a Dios y a su voluntad, guiados por la fe, la esperanza y el amor. Cercanos a las necesidades de los demás, orando en todo momento y descubriendo a Dios presente en todas las circunstancias. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amén. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta Eucaristía ha terminado. Podemos ir en la paz y en el gozo del Señor para servirle a Él. Demos gracias a Dios. Solo recordarles que este viernes es viernes del Divino Niño. Entonces, habrá misa del Divino Niño a las siete de la noche. A todos se les invita. Saludemos a la Santísima Virgen María en esta fecha especial, diciendo todo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¡Que viva! Santa Rita. ¡Que viva! Podemos continuar con alegría y gozo. También queremos invitarlos a una cena ahí al frente, por favor. Pasen al parqueo, que ahí vamos a tener una cena para cada uno de ustedes. Están cordialmente invitados, hermanos. Y otras sorpresas que van a ver allá. Así que los esperamos en una noche de alabanza. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Hermanos, va a salir la Virgen, va a salir la Virgen. Si se pueden esperar para que la Virgen salga, va a salir la Virgen. Muchas gracias. Estrella que nos guía, que estrella que nos guía. Vamos a ir abriendo camino, la Virgen va detrás de ustedes. Vamos a ir abriendo camino para la Virgen. ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva nuestra Madre Santísima! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Madre Santísima! 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 Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús, guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía, hacia el sol del Señor.